A ver señores, pongan atención por favor, necesito que los chicos de este lado se pongan y los padres de este lado para que quieran saltar los dos. ¡Avásele! 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 Estoy feliz porque pasaron bastantes meses para poder volver a la escuela después de tantas personas que no se quieren vacunar, pero siento que es indispensable para la vida. ¡Con documentos en mano por favor! Sí, nervioso. ¿Qué es lo que sientes en estos momentos? No sé, algo en mi panza. ¡Nervioso! Nada más nervioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!